Destacamos que actualmente en la provincia de Misiones tenemos 1.468 leyes vigentes. Las leyes que se consolidan en este 2024 son 87, en las que están las que pierden la vigencia, las que se modifican y las nuevas leyes. Este 2024 en total son 52 leyes sancionadas, esto es hasta la última sesión del jueves 24 de octubre. Hay que tener en cuenta que fue con mayor porcentaje en la temática de salud, educación, protección del medio ambiente e innovación. Todo esto conforma la consolidación normativa. Para finalizar, queremos agradecer a la doctora Silvana Pérez y al doctor Juan Matías Paonesa por el gran trabajo, el inmenso trabajo que vienen realizando para ustedes y para todo su equipo. Por estas consideraciones es que solicito... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!